Voy Voy Si 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 Venga Vale ¿Eso está ahí, no? Sí La placa un poquito más abajo o no? No La placa... ...de clave pies ...de... ...de... ...de manos no hay... ...está... 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 Gracias. Gracias. ¿Qué has hecho ahí? ¿Dónde estás ahora? Me fui, aquí ahí. Lo que ese no se puede hacer después de la fisura. ¿Cómo? ¿Ah? De ahí, ya ves que está. Estás en la estrella azúcar. Sí, exacto. Porque, me fui con la derecha. Está esta fisura grande. Donde puedes hacer match. Me fui con la derecha aquí. Hice, y alcance este pocket. ¿Otra pocket? Si, tres dedos y... Entra super bien. Debe pisar duro de nuevo aquí en la gueta esta y alcanzas este. Este otro que está buenísimo, de este lado es un cazo. Y ya estás ahí. Pero ese puto paso. Gracias. Si agarro los tres dedos, el que sigue es muy bueno, pero al pasarlo hay que apretar. Dena Rodri. Gracias. 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 Gracias.